Bartlett sobre la caída del sistema. Tengo la conciencia tranquila. El director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, habló sobre la imposición de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones de 1988 y la caída del sistema, hecho del que se le culpabiliza. Recordó que por esos señalamientos iniciados por Diego Fernández de Ceballos como rumores, entabló un juicio que duró seis años y que todo el proceso por el que pasó está escrito en un libro llamado La caída del sistema, un caso jurídico de su autoría. Por lo que recomendó leer dicha publicación, donde se presentan las pruebas, donde se comprueba la participación del PAN y donde también se describe que el triunfo de Salinas fue con la ayuda del mismo. Ahí nació la alianza PRIAN, aseveró. Yo nunca he dicho que no hubo fraude en el 88. Para que sepan lo que sucedió, les recomiendo el libro que escribí sobre esto, insistió. Barle dijo tener la conciencia tranquila y puntualizó que la alianza entre Salinas y el PAN hizo un cambio total en la política de México, como lo ha descrito en distintas ocasiones AMLO. AMLO lamenta que Cárdenas no haya llegado a la presidencia. Antes, el presidente López Obrador lamentó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no haya llegado a la presidencia de la República en 1988. Sí, claro que sí, no, imagínense, lo que sucedió. O sea, no voy a profundizar y con todo respeto, pero Salinas es el padre de la desigualdad moderna. ¿Para qué digo más? Agregó que con la llegada del expresidente Carlos Salinas de Gortari se agudizaron las desigualdades sociales y económicas. También aprovechó para informar que ya está por terminar el borrador de su próximo libro y que la editorial Planeta mostró interés por publicarlo. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.